I know what it feels like, come on make me feel like Muy buenas a todos, soy VLMT10 y aquí os traigo un nuevo truco para que podáis pasar rondas ilimitadas Y bueno, nos meteremos debajo de estas escaleras cogiendo una granada y nos suicidamos, ¿vale? Justamente aquí mirando hacia el segundo escalón Y bueno, automáticamente cuando nos revivamos con el Afterlife caeremos hacia abajo, ¿vale? No tenemos que tocar nada, simplemente caeremos y ya estará hecho el truco Es un buen truco ya que, bueno, si tenemos el Tomahawk o armas, armas buenas, ¿no? Pues podremos pasar de rondas automáticas ya que se mata en un momento y podemos recoger todas las bonificaciones Bueno, espero que os haya gustado el truco, recordad dejar el like a ver si llegamos a 100 likes en este vídeo Comentad, como siempre, y votad favoritos ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!